...protagonista, pero otras no. Desgraciadamente. Hemos hecho un texto que queríamos leer, en nombre de los tres, ¿no? Y que yo le he llamado simplemente que esto ya no será nunca más un secreto. Porque al final es lo que pasa, que muchas veces es un secreto muy bien guardado y que nadie se atreve a decir, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos cierta edad, nos ha sido falta más de 40 años para poder hablar, pero cuando se es así, pues no se habla. Y qué desgracia, qué desgracia estar aquí hoy, delante de todos vosotros. Qué vergüenza la que tenemos, ¿no? Pero, pero por otro lado, por otro lado, qué alivio, qué alivio poder sacar del pecho todo este intenso dolor que durante demasiados años hemos guardado en silencio dentro de nosotros. Por vergüenza, por el que lidiarán, por qué pensarán de mí cuando hablo de que alguien abusa, ¿no? Por también por las familias, por los que queremos, porque suelen ser personas que están en el ámbito familiar, muy cercanos a nosotros. Y cuando hablamos de estos temas no hacemos daño solo a la persona, sino a todos los que están alrededor. Y lo estamos viviendo, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy y yo, bueno, en nombre de los tres solo quiero daros las gracias de que haya tanta gente. Esto es muy emocionante. Y daros gracias a todos a nosotros. Y por eso estamos aquí hoy para darle voz y ponerle caras al abuso infantil, que esto no pasa en otros sitios. Entonces, aquí tenéis caras que han sufrido este tipo de abusos. Y también para dar ejemplo. Y para que todas aquellas personas que han sufrido abusos, pues que no se sientan solas. Que hay gente, que nos tomen como ejemplo, que no se sientan solas y que hablan. Que no se sientan avergonzadas de lo que han vivido. Que hay que hablar, hay que denunciar. No se puede aceptar unos casos así. Y que se sientan arropadas. No podemos pedir otra cosa. O sea, solo viendo la gente que está aquí presente, nos sentimos muy arropados. Y que se atrevan a hablar porque esto es un peso que se lleva durante muchos años y permite por lo menos liberar la mente. Liberar la mente y sacar de una vez por todas esos actos vejatorios que hacen que en su día no sabíamos decir si identificar si están bien o si están mal. Porque éramos los niños. Y éramos los niños que nos creíamos fuertes cuando en realidad éramos frágiles. Y solo éramos eso, unos niños. Y sin embargo ahora, pues ya pasados los 40, pues nos atrevemos a decir que lo que sufrimos en ese tiempo fue abuso sexual infantil. Y hoy estamos aquí, pues para denunciar esto, pero para proteger a los menores, sobre todo. Para hablar de las personas que hayan sufrido lo mismo, pues que hablen, pero sobre todo para proteger a los menores. Para proteger a nuestros hijos, para proteger a vuestros hijos, a vuestros nietos. Esto no es un tema que solo concierne una o dos familias. Esto nos concierne a todos, como hemos oído. Y al final, ¿cómo podemos proteger de todo esto? Pues podemos proteger de dos maneras. Hablando, hablando y escuchando. Hablando, sobre todo esto me lo decía a los pequeños. No tengáis miedo a hablar. Nadie os puede tocar. Nadie. Vuestro cuerpo es vuestro cuerpo. Y nadie puede pediros que le enseñéis lo que sea. Que hagáis cosas que no intentáis. Cosas que os parezcan que no son de vuestra edad. No. Eso no. Nadie. Ni un papá, ni un amigo. Ni nadie cercano. Nadie. Nadie puede tocar. Si tenéis que hablar. Y por otro lado, los adultos que estamos aquí, por favor, a hablar con vuestros hijos. De hablar y escuchar. ¿Qué quieres decir? Porque si para vosotros es difícil escucharlo, para ellos todavía va a ser más complicado hablar sobre un tema que muchas veces es tabú. Muchas veces no se apetece hablar. Decir que alguien te ha pedido algo que te parece que no es normal. Por muy complicado que sea, hay que hablar. Porque estas cosas no pasan en otros pueblos. Estas cosas pasan aquí. Ni en otros países. Son cosas que han pasado en este pueblo. Y muchas veces, como hemos escuchado en el texto, son gente muy cercana. Gente que apreciamos. Y de las cuales no dudamos. Pero si no se denuncia, nadie sabe que estas cosas pasan. Cuando se es niño, uno va descubriendo su cuerpo. La sexualidad. Y los adultos estamos ahí para guiar. Para aconsejar. Para apoyar en todas las dudas que un niño puede apoyar durante muchos años. Esos años. Hay que hablar de sexualidad. No puede ser un tabú completamente. Estas cosas hay que hablar de eso. Hoy en día tenemos internet. Y parece que... Que nos lo enseñe todo. Y parece que nuestros hijos no nos necesitan. Pero internet no escucha. Internet no habla. Internet no distierne. Internet comparte información. Internet desinforma. Y cuando es más morboso, mejor. Así que... Hay que hablar. Aunque duela, hay que hablar. Aunque cueste, de verdad. Hay que hablar. Y eso es lo que quería decir. Pues eso. Por un pueblo sin más abusos sexuales, no más. No más. No más. No más. Muchas gracias. Un saludo genial, ¿no?